A través de los años se ha logrado un personal capacitado. El hecho de que funcione también el taller me ayuda para poder fabricar mis carros especiales, los automóviles de carreras, que es una pasión que tengo descontrolada. No, pero no está bien. ¿Qué trabajo que hay? Más uno. No, pero allá está el autódromo mejor. En todo el taller estamos trabajando y Martín trepado en el drafter es un día típico aquí. Puro ruido se escucha. Tranquilo. Déjame vivir la vida. Corro en dos categorías. Drag Eliminator. Y en la categoría libre. He ganado alrededor de unas 40 carreras. Hay gente que cuando llego yo ya no quieren correr. ¿Sabes lo que se nos ocurre? Hacer uno así como este. Casi de aquí a ahí. Caja. Motor. El asiento. El tanque. Y se acabó. Yo quiero armar un carro nuevo, diferente, especial para correr. El drastercito. Es un 4 cilindros que sea tan rápido como cualquier 8 cilindros. Super cargado pero con 4 cilindros con Volkswagen. ¿Con motor de 8? Con motor de Volkswagen. Sí. Pero así aguanta. Richard es un elemento importante que me ayuda. Que me acompaña a correr. Aunque le digo no te pongas nervioso y de ahora está nervioso a la hora de arrancarlo. Tengo un bloc tirado. Vamos a sacarlo. Una buena lavada. Armarle buenos pistoncitos. Y sacamos de la basura. Vamos a ver que vamos a hacer un carro de advera. El patrón está loco. En tiempo extra quiere fabricar un drastercito. Nadie se lo va a sacar de la cabeza. ¿Entonces este si saca chispas? Saca chispas. Saca chispas. Es de casi, casi como si fuera de Zacatecas. Voy a construir uno. De 4 cilindros. Para brincarle a los 8 cilindros. Yo creo que el motor casi todo lo voy a sacar usado. Yo como administrador no creo que sea sano estarle sacando recursos a la empresa para proyectos personales. Lo voy a hacer en horas extra. Para no salir. No va a afectar allá, pero hay que pagar. Pero el trabajo va a seguir saliendo. Pues él dice que él tiene que tener una ganancia de su negocio. Y que la ganancia del negocio va a ser en sus carros. Es un gusto personal que él tiene. Nunca me apoya. El diario es lo mismo contigo. Es que no da casi dinero. Ya ves que no vienen a recoger los trabajos. Esto para mí representan mermas o pérdidas para el negocio. ¿Sabes cuánto da? Un busbagging normalmente normal estándar. Está con trabajos apretadita 4 mil. Lo tenemos que doblar de vuelta. Arriba de 8 mil vueltas tiene que dar. Para construir un dragstercito de 4 cilindros, primero hay que fabricar un chasillo especial. Un ligero de turbo. Después fabricar un motor usado de Volkswagen y conseguir las demás refacciones. Lo que me urge es encontrar el carburador para hacer el múltiple. ¿Carburador no? ¿Entonces no lo echamos a jalar? No, no, no. O sea, me refiero que hay que buscar un carburador. Martín necesita un carburador para probar el motor de 4 cilindros de Volkswagen. Estoy seguro que aquí en el taller no lo vamos a encontrar. Si aquí no tenemos el carburador, necesitamos ir al tiradero para buscarlo. Pero ya es burge para echarlo, ojalá. Si no, ¿cómo lo hacemos? No se lo consigo. Quiero ponerme de acuerdo para hacer el chasis del tractorcito. Quiero hacerlo sencillo. Dos tubos de una pulgada de 3 metros. Unos puntos de apoyo a 50 centímetros cada uno. Dividen 3 metros entre 50 centímetros y saben cuántos barrotes va a llevar. Y ya nomás se le refuerza. Diagonal, diagonal, diagonal. Hacemos el refuerzo. Entonces, vamos a trabajar ahora. Que no hay nadie. Y en la semana, en la siguiente. Ok, ya está bien. ¿Qué te va, eh? El secreto en este chasis, que aguante, que me aguante mi peso, que aguante el torque del motor, pero que no pese mucho. Pon la pared de aquel lado, nada más. Así no va para verlo. Va a ser así. El carrito tiene que estar tan pequeño como esto. Hasta el volante. El volante tiene que ser de tubo, bien delgadito, bien livenito. El chiste es que tú lo agarres de adelante y lo levantas. Con las dos manos tú lo debes de levantar. Así de sencillo va a ser el carro. ¿Sí? Ya está bien. Cinco... Estoy ansioso por probar el dragstercito. Carlos, un asistente, consiguió un permiso para probarlo en una carretera aquí cerquita del taller. El motor, yo sé que trabaja, yo sé que camina. Necesito pisarle a fondo para saber realmente qué potencia tengo en este carro. Bajo. Bájalo más. Eso, así. Viene, viene, viene. Despacio. Ahí es, ahí bájalo. Rapas arriba. Oiga, nomás le recuerdo el tiempo. Solo 25 minutos. Chiflón borracho, no, che, dame chancita. Todavía no empiezo. Dale, prende. Voy a correr de perdida a unos 200 metros para saber qué reacción tiene el carro. ¡Gracias! Sí, yo de estabilidad lo siento más o menos, bien de estabilidad. Siento que empuja, pero al final no... Arriba no sube. ¡Ay, car... ¡Estúbelo! Estoy contento porque se pudo probar. Pero le falta mucho trabajo el carro. ¡Va para afuera! Me urge terminar mi carro... Gracias por ver el video.